un poco de amor propio y no le de bola yo tengo amor propio y no voy al fondo del sitio que es una cojudez pierdo mi tiempo viendo esa huevada yo zurdo si por eso digo o sea creo que también hay que tener un poco ahora me sigue con la mayor rica Mendoza porque ya te zafaste por supuesto y él al meterse con el fútbol se está metiendo con todos los que vivimos alrededor del fútbol así es y todos los que estamos siempre no pero él no él es al fondo del sitio escúchame que o sea un huevo o sea yo te voy a decir entonces yo también diría que sale chupando ahí con Luchito todo el día y eso es todo y eso es todo esa es su actuación chupando con su bididi botando sus músculos con el Luchito ahí gran ejemplo para la juventud y llega el piso lo dice Kovac que mierda Kovac a mi que mierda de k*** fondo del sitio quien es parece que tiene algunos problemas personales bastante serios y que debería buscar ayuda psicológica yo ni me he enterado pero por ahí si creo que él está un poquito este descontrolado no Las Locovacs arremete contra Gonzalo Núñez es un incitador de violencia que busca ayuda psicológica Las Locovacs se refirió a los comentarios peyorativos que le lanzó Gonzalo Núñez y le recordó que lo votaron de su canal las cámaras de amor y fuego llegaron hasta el aván premiere de Bienvenidos al Paraíso la película peruana que se estrenará este 28 de marzo entre los actores presentes estaba Las Locovacs quien hace una semana se hizo viral por arremeter contra el fútbol peruano en esa oportunidad el popular Tito de AFHS calificó a la liga peruana como mediocre y corrupta lo que le valió que el polémico Gonzalo Núñez le contestara a través de su programa arremetió el periodista Ahora el actor no se guardó nada y le recomendó a Gonzalo Núñez que acuda al psicólogo De verdad sobre ese sujeto yo creo que es mejor ni opinar me parece que tiene algunos problemas personales bastante serios y que debería buscar ayuda psicológica yo ni me he enterado pero por ahí si creo que él está un poquito este descontrolado ¿no? de corazón que busca ayuda porque él también es un incitador de violencia para mí luego lo votaron del canal es lo que escucharon Las Locovacs el personaje de Tito en Al Fondo Hay Sitio ha generado debate en redes sociales luego que opinara que el fútbol peruano es mediocre y corrupta esto ocasionó que hinchas lo cuestionaron duramente si te gusta ver fútbol ¿por qué interesarte por una liga tan mediocre y corrupta como la peruana? ten un poco de amor propio y no le des bola el fútbol es un deporte bello y hay ligas maravillosas como la inglesa o la española nutre tu espíritu de cosas positivas quiérete escribió ante la lluvia de críticas que recibió Las Locovacs tildó de hinchas de cerebrados a algunos usuarios de Twitter por burlarse de su carrera como actor ha sido una mañana maravillosa de bloquear a cientos de hinchas de cerebrados cuya identidad está ligada a un equipo de fútbol que nunca ganó ni una copa libertadores comparar el fútbol con la actuación ja al menos en mi arte nadie se mata ni se fomenta la violencia agregó que no se mata no se mata